de las noticias de France 24. La OMS hace un llamado a restringir las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo ante el aumento de casos de COVID-19 debido a la variante Omicron. El director del organismo, Tedros Adamo Ghebreyesus, pidió a los gobiernos tomar medidas, así estas no sean populares, todo sea posible para mitigar el impacto del nuevo repunte de contagios. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, quien fue fotografiado junto a su esposa y 17 personas más en un encuentro, está en medio de un escándalo. Allí en el encuentro no respetaron las medidas de bioseguridad cuando aumentan precisamente los casos de COVID-19 debido a la variante Omicron en el Reino Unido y se le ha sugerido a los ciudadanos restringir los encuentros familiares y también los bares, las escuelas y los restaurantes permanecen cerrados. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, se reúne a esta hora o se reunió con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda para dar inicio al proceso de traspaso de poder. Boric buscó consenso en el centro y en la izquierda para establecer un sistema de bienestar similar al que hay en los países europeos. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. El director general de la OMS, Tedros Adamon Guevredesus, recomendó cancelar los eventos planeados para las fiestas de Navidad y de Año Nuevo ante el aumento de los casos de contagio de COVID-19 a nivel mundial. En una conferencia de prensa en Ginebra, en Suiza, el director general aseguró que la variante Omicron puede ser contraída por personas que ya cuentan con el esquema completo de vacunación o que ya se infectaron de COVID-19 en el pasado. Tedros hizo un llamado a tomar conciencia frente a esta situación ante las festividades de fin de año y también instó a los gobiernos a tomar decisiones así estas no sean populares. Todos estamos cansados de esta pandemia, todos queremos pasar tiempo con amigos y familiares, todos queremos volver a la normalidad. La forma más rápida de hacer esto es que todos nosotros, los líderes y las personas, tomemos las decisiones difíciles que deben tomarse para protegernos a nosotros mismos y a los demás. En algunos casos, eso significará cancelar o retrasar eventos, al igual que hemos tenido que cancelar la recepción que planeamos tener hoy. Pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde. Ninguno de nosotros quiere volver a estar aquí dentro de 12 meses. Y un nuevo escándalo ha afectado al primer ministro británico Boris Johnson, a quien en una fotografía publicada por el diario The Guardian se lo ve junto a su esposa y a 17 personas más en el jardín de Downing Street, la residencia oficial. Según el portavoz de Johnson, se trataba de una reunión de trabajo, pero los asistentes no respetaron el distanciamiento social y estaban tomando vino y comiendo queso. La imagen toma relevancia en momentos en que aún están cerrados los colegios, los bares y los restaurantes en todo el Reino Unido y se sugirió también a los británicos evitar las reuniones familiares y las aglomeraciones, entre otras restricciones. Todo esto ante el rápido avance de contagio en ese país por COVID-19 debido a la variante Ómicron. El primer ministro se refirió a este tema. Escuchemos. Bueno, para ser justos, no vivo en el lugar de trabajo donde trabajo. Entonces, el número de 10 de Downing Street y el jardín es usado para trabajar y fue usado durante esa semana. Creo que el primer ministro se ve allí justo después de la conferencia de prensa que había hecho. Las personas en casa recordarán las ruedas de prensa diarias y las reuniones que él tuvo antes, creo, con el secretario de Salud, más temprano en el día o en la semana, como pueden ver, ahí hay empleados porque fundamentalmente es un lugar de trabajo. Y seguimos en Europa. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, respaldó el uso de la vacuna estadounidense Novavax de principio proteínico para combatir el COVID-19. Novavax sería entonces la quinta vacuna en superar este filtro por parte de las autoridades médicas europeas y es la primera vacuna basada en proteínas recomendada para combatir el COVID-19 en mayores de 18 años. La Unión Europea también indicó que va a apoyar las campañas de vacunación en los estados miembro y acordó una compra de lotes de vacunas entre los 27 países que conforman la Unión Europea para hacer frente al repunte de casos debido a la variante Omicron. Los resultados de los estudios muestran una eficacia de la vacuna para Novavax Ovid de alrededor de 90%. La cepa original del SARS-CoV-2 y algunas variantes preocupantes como alfa y beta fueron las más comunes que circulaban cuando los estudios estuvieron en curso. Actualmente existen datos limitados sobre la eficacia de Novavax Ovid frente a otras variantes de interés incluido Omicron. En el Palacio de la Moneda, en Santiago, sede del Poder Ejecutivo de Chile, se reunieron el primer, fue el primer encuentro a puerta cerrada del presidente saliente Sebastián Piñera y el presidente electo Gabriel Boric. De esta manera se pone en marcha así el proceso de traspaso de poder. Durante su campaña, Boric, quien es un exlíder estudiantil, buscó posiciones de centro para sumar votos más allá de los jóvenes que salieron a las calles durante el estallido social del 2019. También prometió la creación de un sistema de bienestar similar al que hay en Europa que garantiza salud y educación. Luis Muñoz nos presenta un perfil del presidente electo por los chilenos. Gabriel Boric, a sus 35 años, es el presidente más joven de la historia de Chile. No le tengan miedo a la juventud para cambiar este país, porque también bebemos de la experiencia de quienes lucharon antes que nosotros. Un discurso que buscó a los jóvenes que participaron en el estallido social de 2019, en rebeldía contra el conocido como milagro económico de Chile. Que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros y compañeras. Precisamente, Boric se dio a conocer como líder estudiantil en 2011. Esto le permitió saltar a la política en 2014, cuando fue escogido diputado de Magallanes, la zona más austral y olvidada de Chile de donde es oriundo. Su partido, Convergencia Social, forma parte de la coalición Frente Amplio, junto al Partido Comunista. Se convierte ahora en el presidente más a la izquierda en Chile desde Salvador Allende, derrocado por un golpe de Estado en 1973. Boric buscará enterrar a la dictadura militar de Augusto Pinochet y su constitución de 1980, representando a una nueva generación que ha dejado atrás la histórica centroizquierda de la concertación. Incluso, su última presidenta, Michelle Bachelet, pidió votar por Boric. No da lo mismo, entonces, por qué candidato se vota. Por eso, yo voy a votar por Gabriel Boric. Una búsqueda de centro que se sumó a sus críticas a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Pero desde la oposición, no se fían y condenan su reunión en España con uno de los asesinos del diputado derechista Jaime Guzmán. Boric promete diálogo y recuerda el 15 de noviembre de 2019, cuando fue artífice del acuerdo que derivó en el actual proceso constituyente. Esto le valió críticas internas en su coalición, mientras sin corbata y arremangado, ha logrado ser el presidente de la nueva constitución. En otros temas, la estrella del tenis chino, Peng Shuai, negó haber sido agredida sexualmente por un alto dirigente del Partido Comunista chino y declaró que vive libremente. Los comentarios los hizo en su primera entrevista a un medio de comunicación desde que sus acusaciones desataron la preocupación internacional por su seguridad. Sin embargo, las declaraciones no aliviaron las dudas y los cuestionamientos por parte de la Asociación de Tenis Femenino. Peng Shuai fue entrevistada en un acto promocional en Shanghái para los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín. Apareció junto a la exestrella de la NBA, Yao Min, cuando un periodista de Singapur le preguntó, ella negó haber sido agredida sexualmente. Ante todo, debo subrayar que nunca he dicho ni escrito nada acusando a nadie de haberme agredido sexualmente. Ese es un punto muy importante. Eso contradice su denuncia del 2 de noviembre en las redes sociales de que el ex viceprimer ministro chino, Zhang Gao Li, la había obligado a mantener relaciones sexuales en varias ocasiones. Tras esta acusación, la ex campeona de dobles de Wimbledon y el Abierto de Francia desapareció de la vida pública hasta esta sesión de firma de autógrafos el 21 de noviembre, lo que pone en duda su libertad de movimiento y su seguridad. La preocupación se extendió por todo el mundo, incluyendo la ONU, la Casa Blanca y otras estrellas del tenis. La Asociación Femenina de la Disciplina reaccionó el domingo a su declaración. Seguimos pidiendo una investigación completa, justa y transparente, sin censura, sobre su acusación de agresión sexual. La Asociación de Tenis Femenino ha suspendido todos los torneos en China, incluido Hong Kong, ante la preocupación por Peng. El hecho alimentó las peticiones de boicot a los Juegos de Pekín. El Ministerio de Asuntos Exterior de Chino ha dicho que el caso se exageró maliciosamente. Y a través de su cuenta en Twitter, el tenista español Rafael Nadal anunció que ha dado positivo por COVID-19. El deportista hizo pública su condición a su regreso a España tras un torneo de exhibición que lo llevó por los Emiratos Árabes y Kuwait, donde reapareció después de más de cuatro meses sin hacer apariciones deportivas o públicas. Nadal indicó que se siente bien. Y así llegamos al final de las noticias en France 24. Siga con nosotros. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!